Oni-chan, ONI-CHAAAN I carry the... The ceptic voice Hay un lesion que va a hacer respawn aquí Ojo, 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 ojo Nos lo comemos, nos lo comemos Lesion respawn un tío 3 No, no, se ha pirado, se ha pirado arriba Sí, pero es un problema, ese pavo ahí, eh Qué tipo No, yo lo digo para mi rusecillo Si, no Es un bille, ¿no? Está arriba, está arriba el lesion Vale, te le den, vamos, da igual ¿Seguro? Perfecto, perfecto ¿Quién planta? Yo, eh, bueno, no Sí, 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 ya lo has dicho tú Venga, dale, voy yo, voy yo, voy yo Pero, tienes que tirar Pero, ¿sabes que nada más abrir? No, 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 no Tira la venga Una, dos, y tres Venga Venga, venga, tira Venga, tira Enrique Vamo a la lía de Enrique, tío Tío, que estoy tirando los humos, joder Vale, 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 está plantado Lesion muerto Otro más, pero cuanta gente ahí abajo Ha ido fuera de punto, van a subir por blancas Estamos ya en posición De matar muertos y destructivos Cuanta gente ahí abajo Tío Madre, madre, luego arapa Luego arapa al suelo Como mola este planta, tío Mola muchísimo Por el tramo la soltera, la verdad Mira a este loco, tío Siempre lavado, pero bueno Si el giro no va a venir Hay escudo y todo Por Mei nos vais a poner morado, yo creo Hay un eco, eso sí Es que no voy a abrir ni la hatch Te curo ¿Qué está pasando aquí? No ¿Qué está pasando? Eh, eh, qué coño Arriba No me jodas Miguel, ¿qué estamos haciendo? Dronar, dronar ¿Y dónde está? En main stairs estaba Aquí, aquí, se ha metido a punto Está en pasillo de punto Mueve, ahora es Me encamino Si aguantas Juntaros, juntaros, juntaros Juntaros, que no la tropeemos Pasillo Nico, dale ya No, bomba grande Rotación, derecha Está por ahí, vale Joder, es que hay mazo de melusis Pasillo No sabe que estás ahí, eh Pues joder, esa ventaja Man, plan Ya está Aquí, bueno, es fine No, 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 no Vale, vale Vale, esos son tan fracasados que seguro que hay uno por aquí Voy a dronear, ya verás Había uno por el tercer piso, creo Míralo, es que Rook, es que lo sabía, tío, es que son tan fracasados que hay uno por aquí seguro Hay uno en escalera No, Héctor, ¿qué has hecho? Ahora no puedes salir de aquí Vaya Los atacantes son cada vez peores Sí Y por eso Y fallo, eh, y por eso Joder, ¿cómo le he podido fallar eso? Una hurraca, ¿no? ¿No suena por ahí un pájaro? Joder, podría haber matado tofaz Joder, sí, lo de cambiar de atacantes va a estar guapo, eh La gente dice que va a estar como wow, pero Una mano y todavía no ha entrado en el punto, tío Este pavo da igual, tú déjale Está matando, ¿no? Ya lo viera Yo con que mate Que no, no sube como el del club de antes Que no ha matado ni a uno, el pobre Y el puto Rook en la torre pequeña, tío ¿Qué le he dicho? Se voy a dronear, porque es que en este elo, tío La peña está metida en unos sitios Ya, si es que tendríamos que ir al punto directo Pues sí, la verdad que sí Como hemos atacado antes en canal Entrando todos por submarinos a chuparla, tío Se mueren unos refrags y fuera Porque esta gente juega en sitios muy raros Mejores operadores del año pasado Es que no sé ni cuáles son los del año pasado Mira, mira, es la mejor agente Díaz, toman todo el gran Toman ¡Dios, tío! ¡Lol! Voy a flick, tú ¡Uh! ¿Se ha tumbado? ¡Eh! ¡Eh! Me ha cargado, ¿eh? Este tío Este es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno y me ha cargado Que le podéis trackear Sospechoso ya, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! La que le ha hecho el Capcom, tú Se ha parado un segundo Mientras que estaba... ¿Dais a Zorn? No vale, no vale Unico 65 Cabe de 1,23 Pero... No lo sé, parece un smurf simplemente Hombre, está dejando el drum para que se lo miremos Raro Pero, tío, es que Me heme, ¿sí? 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 ¡Ah! ¡No! ¡Claro, hombre! ¡Claro! Debería haber tenido el smg-11 Sí, es tan cerca de mi tío Es muy bueno ¿Qué te ha dicho? No sé, no lo he dicho No sé, no lo he dicho Yo he disparado en esto, Diego Cuidado Sí, sí, que tienen munición ¡Ahí va la piña! Mierda, ¿dónde está el mute ese? Tengo que recogerlo, Nico Cúbreme, voy Aquí Aquí Cuidado con blanca ese Mute bloqueado, no sé dónde Posiblemente a la ventana doble, ¿no? ¡Buah! ¡Qué tapeo, chaval! Hay uno aquí justo en pin Sí, las nomadas las estoy parando ¿En pin? ¿Pin dos? ¿Pin dos? ¿Hay uno? ¿Puedes hacerte...? ¿Pin dos? No jodas No jodas ¿Pero dónde, tío? Arriba de mí Hay que hacer... Vale, ¿uno muerto? José Cojo ventana doble, ¿eh? Nos han tirado para abajo, Miguel Sí, era la ventana de blancas José, muchas gracias por esos 10 meses, tío Besito para ti Saúl, te pillo eso Rápidamente A punto, en teoría, no ha entrado nadie Tengo... doble Suelto doble Blancas Muerto uno en blancas ¡Hay otro! ¡Se va a curar! ¡Joder, tío! ¡Cómo lo he fallado, macho! Dos en blancas, dos en blancas Dos en blancas Que es que, tío, no sé por qué no se ha muerto ese puto... Esta, tío, mira, uno de vida ¡T教os! Ehh, el sonido Enrique, ¿qué estás escribiendo la vibra? No hay droga No hay nada Técănlo a la ش 401 Sí, es que lo he wenniendo al... Greco-Inglés You need to hold a No... Yo no con Caroline Ah, white, 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 white White Vale, lo tenéis Me voy a picar eso, creo que es absurdo Eh, la finca hay h2 ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el balcón, fuera Ático, eh, ático, ático Ático, se ha colado en ático, está en esa esquina Otro en ático, hay dos en ático Se complica, se complica Se sacó la B Hay uno en B Finca en blancas, Mel En B, en B, en B Cero en B Muerto a cero ¿Qué? ¿Qué? ¿Con? Uno en la ventana, el otro dentro del punto Por ahí defusa Está fuera, está fuera Corre, corre, defusa No pique, no pique ¿Dónde está el sedax? No, 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 no Esta es la grande, esta es la doble creo Ok, GG Ah, Igor, no se ha muerto Ya está, ya está Se está plantando en un sitio de mierda, tío Tengo que terminarlo muy rápido Tengo que ir a la cama Se tiene que ir a la cama Se mete en la Zofía Pues estoy simple Vale, no molesta ahí la Zofía, eh No te preocupes Va, Cheto Mira, ya va uno, ahora va el segundo Mira, mira, mira Me lo ha pegado No os moráis Está limpio Enrique, te digo Esto está cerrado, Enrique Tiene dos en Bunker Está cerrado, sí Está cerrado Es que me estáis hablando Mira, si escaleras hay dos de baúl Tres en Bunker Tenéis tres en Bunker La Zofía va puseando Oye, ¿dónde está el cabrón? Es que me ha abandonado este hijo de puta Bro, why you left me? Puse a columna ¿Qué? Me dejaste con la clase Estabas cerca de mí Me ha vendido Que flipas, eh Lo tienes pegadísimo El Eizen Bunker No, pero si hay uno dentro ya Ah, que el otro también estaba muerto Que solo quedaba yo Joder Tira finca, David Tira finca No, no Mira quién me ha encontrado Huge, man Vale, el Zen en Freezer para mí Me lo han regalado No, en main no hay nadie No hay nadie? No hay nadie? En meeting tampoco ¿Están todos en punto o qué? Seguramente Una Hay una class conmigo aquí ¿Quién? Reloaded Se ha puesto class en serio La cosa está jodida por aquí Por lo que veo Quiero comer con Miguel A ver, Tachanka David Está No, no está No sé si es Tachanka Qué coño es Es Kapkan La class está muy distraída conmigo Igual si puséis por debajo Dersa class Dersa class Joder, que sos tomado el puto ice Vale? ¿Abro aquí Miguel o? No Abre 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 Está la class Tocada la class Muy tocada la class Oh, buen ters Ters Ters, mierda Nos ha pillado la espalda Joder No, eso sale La piña, tío Ya iba a tener a las piñas Como siguen Aguanta, aguanta No pierdes más Que está Nico bajando ¿Qué es Monzy? Me preocupa la class Está tocada la class Para abonadizar Vale, ya Para la class Dale, dale A por ella A por ella A por ella Esto es granada Seguramente Vamos a tirar piña Cuidado Tienes un guamai justo encima Como te tira una piña Un segundo Me llaman al móvil Chavales Mamá Si No, estoy bien Estoy bien Espera un momento Que estoy en la guerra Luego te llamo A ver Si se nos van a volver a colaborar Tico No, estoy yo Voy ¿Has visto David o has tirado por tiras? No Tengo un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Al móvil Madre, si le he dicho que estoy en la guerra Que pesado Me la pega Tío, metido ¿Dónde hay algo? Al lado Hay otro Miguel Ese no era Pero muerte Me entran Miguel Tengo el SEDAX Enrique, te he vendido Te he vendido Como la OTAN a la Ucrania Dame, mata Tengo el SEDAX Voy a posse de mierda Esto es el pechito, ¿no? Entre este punto y este Eso es el pechito Yo hago así, ¡pah! y lo mato, ¿no? ¿Cómo? Así, ¡pah! y lo mato Vale, vale, vale Vale, en serio ¿En serio me he puesto en VP? Con la mía la partida que estoy haciendo Nico Ah, no, que no es I have the fuser, que creí que era eso Oh, shit, aquí, ¿eh? In master bedroom They are inside, ¿ok? Yeah, yo, ¿no? Ah, eso era el pechito Nice I'm doing this alamander tactic Good job, man Quítate el láser, no, no, que pega mucho más Joder, este pavo es buenísimo, ¿eh? Piquea, tú Escucha, escúchate el escudo del suelo Mira, mira cómo me ha hecho, voy Piquea Cuidado La hostia que le has soltado, tú Epic You can go to sleep, ¿no? Mira, 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 mira Fá Toma Mato rápido No, 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 no No, 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 no GG GG Thanks for the game GG 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 That's so free, man Qué guapo, voy, a la guerra, tío ¡Suscríbete al canal!